Una base obsoleta de misiles nucleares estratégicos en Uyoming no parece corresponderse con la presupuesta primafía militar a nivel de desarrollo e innovación de Estados Unidos, especialmente cuando se trata de armas nucleares. Varios escándalos han salpicado últimamente a las fuerzas militares de Estados Unidos, lo que ha atraído la atención de la prensa, que ha llegado incluso a preguntarse si el país no corre el riesgo de sufrir un serio accidente con armas nucleares. Un grupo de periodistas del canal estadounidense CBS que visitó el centro de control subterráneo de una base militar en el estado de Uyoming quedó perplejo por su estado disfasado. Se trata de la base de las Fuerzas Aéreas Francis y Warren, una de las tres bases estadounidenses de misiles estratégicos. En particular, esta base maneja misiles balísticos intercontinentales. El centro de control de misiles de la base cuenta con líneas telefónicas analógicas viejas por las que algún día el presidente estadounidense podría comunicarse para ordenar lanzar un misil nuclear. Pues bien, los teléfonos funcionan tan mal que a veces los oficiales no pueden oír lo que se les dicen, e incluso resulta difícil marcar un número. Todo eso dificulta mucho las cosas cuando alguien intenta hacer su trabajo, confesaron algunos militares a CBS. Paradójicamente, las computadoras en la base pueden leer disquetes y son tan viejas que hasta pueden considerarse seguras desde el punto de vista de la piratería informática tal y como la conocemos hoy en día. Algunos ingenieros cibernéticos las analizaron hace unos años y concluyeron que son extremadamente seguras, ya que son demasiado viejas y no están conectadas a internet, a razón por la que se cree que los piratas informáticos no pueden atacarlas. Más allá de los equipos electrónicos obsoletos, las edificaciones construidas hace medio siglo necesitan reparaciones. Por ejemplo, una de las puertas sólidas que debería proteger el pasillo que conduce al centro de control lleva años sin funcionar porque está rota.